buenos días hoy te voy a mostrar algunos de los mejores trucos en motorola edge 20 pro hoy vamos a ver cómo funciona asistente google y cómo cambiar el idioma del asistente google vamos a ver cómo funciona aplicación moto vamos a establecer desbloqueo facial vamos a ver que es smart lock y al final vamos a establecer algunos gestos de acceso rápido a las aplicaciones entonces empezamos lo primero que tenéis que hacer es encontrar la aplicación asistente y abrirla es asistente google que está activado pero pulsamos aquí a la izquierda esperamos un momentito y ahora en el rincón derecho aparece ese icono de la persona que es nuestra cuenta google pulsamos y vamos a a idiomas pulsamos al inglés y vamos a cambiarlo al español y ahora podemos ver si asistente google nos nos va a entender qué tiempo hace hoy pues si asistente google no se entiende y da las respuestas en español vamos al segundo truco que es cómo funciona aplicación moto como podéis ver que tenemos aplicación moto en la pantalla inicial entonces entramos y ahora cuando deslizamos la pantalla más abajo podéis encontrar pues varios ajustes de vuestra motorola y aquí solamente quería mostraros que se puede personalizar todo el teléfono con el uso de esa aplicación por ejemplo se puede elegir estilos aplicamos ella ya funciona o tal vez podemos ir a gestos pero eso también voy a voy a mostrarlos después porque lo mismo se encuentra en la aplicación ajustes y aquí podéis encontrar algunos consejos sobre motorola s20 pero pues vosotros podéis descubrir toda la aplicación moto como queréis vamos a tercer truco que es desbloqueo facial entramos en la aplicación ajustes y vamos a seguridad justo debajo de huella digital aparece desbloqueo facial confirmamos el patrón configuramos vamos siguiente y ahora vosotros podéis ver nuestra cámara y nuestra lámpara pues yo no voy a poner mi cara antes del dispositivo pero si alguien quiere establecer el desbloqueo facial en motorola s20 pro tiene que en este momento poner la cara poner la cara ante del móvil para que la cámara que está aquí pueda escanear la cara después pulsamos hecho listo guardar y el desbloqueo facial se va a establecer automáticamente y cada vez cuando el teléfono va a estar bloqueado desactivado hay que solamente levantar el teléfono para que la cámara vea vuestra cara y todo se va a desbloquear automáticamente sin tocar la pantalla y sin tocar los botones volvemos vamos al cuarto truco que es que smart lock para que para que lo tenemos dentro del dispositivo cómo funciona y todo pues entramos en ajustes vamos otra vez a seguridad y aquí debajo del desbloqueo facial tenemos smart lock para entrar en smart lock tenemos que confirmar el patrón pin o contraseña pues depende del tipo del bloqueo automático que tenemos y aquí quería mostraros dos cosas detección corporal y sitios de confianza detección corporal si está activada como así no podemos desactivar fácilmente si está activada pues tenéis que tener cuidado porque cada vez que alguien tiene vuestro teléfono en la mano y se mueve el teléfono se va a desbloquear fácilmente entonces eso puede servir para vosotros pero si alguien no quiere esa función activada pues es mejor entrar en smart lock y ver si detección corporal está desactivada porque si no si está activada cada persona pueda desbloquear vuestro móvil volvemos y también quería mostrar los sitios de confianza no voy a entrar en sitios de confianza porque vamos a porque se necesita la ubicación del teléfono pero si vosotros entráis en sitios de confianza se puede marcar en el mapa algunos lugares es decir sitios de confianza y por si marcáis vuestra casa en el mapa y vais a pulsar guardar listo hecho cada vez que entráis en la casa se va a desbloquear el dispositivo automáticamente también es interesante volvemos y vamos al último truco que según mi opinión es uno de los más interesantes que son gestos del acceso rápido a algunas de las aplicaciones entramos en ajustes y vamos a penúltima pestaña que es sistema aquí tenemos gestos hay muchísimos gestos yo voy a mostrar tres de los que tenemos aquí y en entrando en cada pestaña vais a encontrar una información corta o una instrucción sobre cómo funciona este gesto particular pues nosotros vamos a ver cómo se puede abrir la cámara rápidamente aquí tenemos la información que hay que pulsar dos veces el botón de en sentido para abrir la cámara activamos pulsando aquí y vamos a ver si funciona si funciona si funciona volvemos a sistema y a gestos y vamos a ver captura rápida gira dos veces la muñeca con rapidez para iniciar la cámara en cualquier momento está activada pues vamos a probarlo sí también funciona y vamos al último truco de gestos deslizamos que es deslizar para dividir es decir así se puede dividir la pantalla y abrir dos aplicaciones al mismo tiempo activamos hacemos ese gesto y ya vamos a ver si funciona si funciona pues mejor abrir así a veces a veces algunos de los gestos no funcionan tan rápido como lo queremos pues vamos a ver otra vez está activado probamos si funciona está activado entonces vamos a ver otra vez si funciona abrimos otra aplicación por ejemplo calendario y tenemos dos aplicaciones abiertas al mismo tiempo y si queremos quitar una de las aplicaciones por ejemplo vamos a quitar fotos y dejar el calendario hay que hacer ese gesto y ya tenemos solamente una aplicación abierta pues es todo muchísimas gracias por ver el vídeo y y y y y y